Ya lo hemos dicho en otras ocasiones, no se le ha dado el valor debido a la novela. Se piensa que es un género literario frívolo, digamos que nada más sirve para distraer, para hacernos pasar el rato, pero que no trae un mensaje. Craso error. La novela, aparte de ser, digamos, literariamente todo un género, con el cual se han cubierto muchos de gloria, entre ellos el inmortal don Miguel de Cervantes con su don Quijote, también está destinada a dar un mensaje. No solo se busca hacer arte por el arte, sino arte por la idea. Y ahí tenemos los casos del padre Luis Coloma con Jeromín, de José María Péreda con Peñas Arriba y otros grandes novelistas. Pero últimamente, en el género de la novela, ha habido algunas que han tenido tal éxito, no quiero decir que sean buenas, ya veremos después por qué, que incluso han sido llevadas al cine. Por ejemplo, tenemos las novelas de Dan Brown, concretamente El Código da Vinci. Una historia truculenta, en la cual se habla de espionajes, de traidores, de intrigas vaticanas y todo eso, y al final se presenta a la iglesia como si fuera la causante de todos los males sabidos y por haber. Y de tal manera se enloda a la iglesia, se enloda al clero, se enloda a la religión católica. Y ha sido llevada al cine. Imaginamos, podemos imaginarnos el mal que ha hecho esta novela, esta película. Pues bien, no todo, no todo, digamos, es malo. Con gran satisfacción hemos visto como hace algunas semanas, bueno, ya un poco más, meses, ha aparecido una novela diferente. Su autor es Joseph Thornborn, y su título es La Última Profecía. La Última Profecía, y su autor es Joseph Thornborn. Y trata también de una trama de intrigas, de asesinatos, crímenes, misterio, truculencias en torno al Vaticano. Una conjura de un grupo secreto, de una organización secreta para atacar y destruir al Santo Padre, que aquí en este caso responde al nombre de Gregorio XVII. Y como dos periodistas, matrimonio, tratan de salvar al Papa y empieza toda una trama, y al final, oh sorpresa, y es como debe de ser, el bien triunfa sobre el mal. Aquí lo que yo quiero decir es lo siguiente. Miren, no solo es novela mala aquella que presenta pornografía. Novela mala es la que difama, la que hace la apología del vicio, del crimen, y la que presenta lo bueno como malo y lo malo como bueno. Y en este caso, yo me congratulo de que haya novelistas como Joseph Thornborn, con su última profecía, en la cual presenten, como también en un medio de, digamos, de traidores, de insidias, de intrigas y demás, al final se logra que el bien triunfa sobre el mal. Y hoy yo lanzo un reto. ¿Qué no puede haber novelistas católicos que se decidan por ese género, por el género moderno y que traten de presentar un mensaje novedoso, respetando siempre el bien, la verdad y la belleza? Bien, para YoInfluyo.com, Nemesio Rodríguez Lois. Lois Ultra.